No lo puedo creer. Estoy aquí con... No voy a ser súper honesto, pero una figura que ha estado presente en mi vida de una manera u otra desde hace mucho tiempo, en realidad. Estoy bien emocionado. Inclusive, al momento de prender estas cámaras, ya llevamos un rato jangueando, le ofrecí bebida. No bebé. No sabía eso, pero no me sorprende tampoco. La voy a presentar ya mismo, pero todo el mundo cliquió en esta entrevista para verla y conocerla más a fondo. Yo estoy bien emocionado. Ella, yo le exhorto a que se meta en sus DMs y vea todo lo que yo he solicitado esta entrevista. Este episodio ha sido traído a ustedes por StressNot. Señores, aparta los pensamientos negativos de tu cabeza. Distráete utilizando tus movimientos motores con este maravilloso producto creado a través de máquinas 3D printing. Me refiero, por supuesto, al StressNot. Hay mucha gente que nos pregunta cuando vende algo. Y que esas cosas que ustedes tienen ahí en el programa y a través de todo el estudio, porque siempre que grabamos blogs o otros contenidos, siempre alguien lo tiene en la mano. Esto es la mejor cosa que se han inventado impresas en máquinas de 3D printing. Me refiero, por supuesto, al StressNot. Síguelo en redes a través de StressNot Official. Y más importante aún, compra este maravilloso producto a través de StressNot.net. Gracias también al corillo de Happy Cleaners por tener... Perdón, estoy nervioso. Me tienen nervioso. Por tener nuestro espacio aquí impecable. Comunícate con Happy Cleaners al 787-399-7469. Limpieza comercial. Si tú tienes un Airbnb, usted no puede tener una posil en el Airbnb. Usted tiene que tenerlo al día. Si usted tiene una oficina, tiene que tenerla al día. Si usted tiene un mueble, pásale champú. Happy Cleaners PR en redes sociales y comunícate con ellos a través del 787-399-7469. Ok. Para mí es un honor presentar a esta jebota. Quiero que... Todo el estudio está con... Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Mari Pili. Hola, Mari Pili. Gracias, mi amor. De verdad, de verdad que... Gracias por invitarme, gente, bebé. Cuando tú... O sea, tú estás consciente de... Como que cuando tú entras a un lugar, es como que todo el mundo... Anda, ¿verdad? Ahí está Mari Pili. Ay, como que... Me imagino que específicamente a los varones, es como que... Ay, Dios mío. Ahí está. Sí, estoy acostumbrada ya. Muchos de ellos se intimidan, como que se quedan sorprendidos porque me esperan de una manera. Y cuando me ven de otra, dicen, guau, es que es completamente diferente a lo que tú ves en las redes sociales. Pero es positivamente para mí. Es complicado. Y yo he tenido esta conversación con varias chicas, ¿ves? Que para mí la identifico como símbolos sexuales. Y yo siempre me pregunto como que es complicado que varones te inviten a salir o algo así porque, pues, diablo, tú es fucking Mari Pili, ¿entiendes? O eso nunca ha cambiado a través de tu vida. Es un poquito complicado a través del tiempo y a través de que, pues, tu fama es un poquito más, te conviertes en empresaria, tu carrera, pues, un poquito más. Es un poquito complicado y debes como que descuidarte y saber escoger con quién sales porque no puedes salir con todo el mundo. Ok. ¿Entiendes? Este, a veces está el loco en la calle que hace orilla. No te creas. Y en eso me cuido mucho. Yo soy un poquito selectiva con las personas con quien salgo. So, en tu DM hay un montón de logueras. No contesto mensajes por Instagram a nadie, a menos que sean mis más cercanos, mis amistades. Pero así, personas que no conozcan, no acostumbro a contestar mensajes de nadie. Ok. Mira, ok. Para mí, ahorita hice el intro que hice porque yo me acuerdo. Ajá. Yo no sé qué fue lo primero que tú hiciste en televisión, pero creo que no fue No Te Duermas, que fue Te Veo, ¿verdad? Fue Mira Que Te Veo. Exacto. Mira Que Te Veo. Estuve en concursos de bellezas y... En Petit, en Puerto Rico Petit. En mi Puerto Rico Petit, del 94. Pero eso se supone que sean nenas chiquitas. Pero es que yo soy Petit, yo soy 5'5". Ah, wow. ¿Me entiendes? Y creo que es hasta eso, hasta 5'5". Ok. Yo soy 5'5, lo que pasa es que tengo taca. Ajá. Tú me estás viendo en taca, pero cuando me bajo de las tacas me puedes coger al hombro. Claro. No, y ahora que tú estás con la vuelta de fitness... Exactamente. De hecho, qué mejor momento para hablar de los perfumes Fit Girl y Fit Boy ahora mismo, que en verdad esto que voy a decir ahora no te va a vender ni uno más, pero ahora mismo yo tengo Fit Boy puesto y me siento, huelo maravilloso. Huele rico. Una imagen de, ah, esa gente huele brutal, pero huelo brutal. Pero es que no tienes que ser un hombre fitness para comprar mi perfume. El Fit Boy es un olor a macho, es rico, a lo mejor te dan ganas de hacer ejercicio, pero es un olor rico, Fit Boy. Entonces lo hago con el concepto fitness porque Maripiri se conoce por el concepto fitness, por ser una mujer fit, que siempre hace ejercicio, que cuida su cuerpo. Entonces esto lo aprendí de mi papá. ¿Entiendes? Que me enseñó a llevar una vida saludable y mi papá era fisiculturista. Chequense esto. Aquí tengo esta edición de Fit Boy, es un local, entonces tú lo abres y miren el empaque del perfume como tal. Es un dumbbell. Es un dumbbell. Uno, dos. Entonces aquí tienes tu perfumismo. Echátelo ahí para que te veas. Fit Boy, ay, qué rico. Huele brutal. En verdad huele brutal. Y lo más rico es que tiene un buen fijador. Porque lo bueno de un perfume, el fijador es lo que hace que el perfume dure durante todo el día, que no importa que sude o esté todo el día con el mismo perfume, pero a través del tiempo sí se siente el olor, pero un poquito más suave. Eso es un buen fijador. El fijador es lo que se echa al perfume, que el perfume dure, sea duradero en tu piel. ¿Entiendes? ¿Este perfume dónde lo consiguen, Maripiri? Este perfume lo pueden conseguir en todas las tiendas Walgreens o en Amazon.com o en Pompistore. Exactamente. Ahí lo tienen, señoras y señores. Un buen regalo, tanto para varones como chicas, Fit Boy y Fit Girl. Y huele riquísimo. Las dos fragancias están riquísimas. La de mujeres un poco cítricas, la de hombres bien a macho. Así que no es porque sea perfume Maripiri, pero es el perfume del momento y vino para quedarse, mi amor. Muy bien. Ok. Pues estábamos hablando como que de tu inicio. Ajá. Tú empiezas, porque obviamente hoy en día es fácil, todo el mundo está súper familiarizado con Maripiri. Claro. Prendes las redes en fuego cada vez que posteas algo. Pero yo creo que nadie está claro de cómo tú empezaste. De cómo empecé. Yo empecé en los concursos de belleza. Empecé a hacer pasos de comedia con Jermón Arrieta, Mira que te veo, con todos esos programas así siempre que me llamaban. Fui la chica guapa de guapa. Esto es mucho antes de entrar a No te duermas. Mucho antes de entrar a No te duermas, yo hacía todas estas cositas. Tú eras una nena, antes inclusive hasta de Mira que te veo. Sí. Tú eras la jevita de tu escuela, todo el mundo te ligaba, o eras la de los deportes, eras tímida. ¿Cómo tú eras antes? No, yo siempre he sido una mujer fuerte de carácter, una mujer que se atreve a todo. Yo entiendo que yo soy como que la que siempre es líder, entiende, que se atreve a todo, que no le tiene miedo a nada. He sido bien fuerte de carácter, eso sí. Eso es algo que me identifica. Papi dice que en otra vida yo iba a ser macho y de la noche a la mañana quise ser mujer a la mala. Ok, entonces tu papá, tú te crías con un papá súper consciente del fitness y de estar en buena forma física, hacer ejercicio, hacer deporte. ¿Tú eres la única hija? Yo soy la del medio, somos seis, somos tres niñas y tres varones. De primer matrimonio somos cuatro y de segundo somos dos. Entonces mi papá me ayudó a querer lo que es el mundo fitness. Mi mamá siempre ha sido una mujer sumamente sexy, que vestía sexy. Ya eso es normal en mi familia. Mi papá me apoya en todo, igual mi hijo. No tienen vergüenza ninguna, al contrario, él dice, pues si yo lo hacía y ella tiene buen cuerpo, se lo cuida. Más mi hijo es el que me dice, mami, vende tus fotos sexy, hazte un OnlyFans. ¿Qué? Mi hijo. Yo, yo. Yo, yo. En estos días me dijo, mami, haz lo mismo que haces, sabes todo el dinero que te vas a meter. En realidad, yo imagino que, pues todo el mundo tiene familiares que son un poquito más conservadores. Sí, pero yo no me crié así, yo me crié en una vida muy diferente, entiendes. Mi papá siempre fue mi apoyo y eso él lo ve normal. Y cuando tú sacabas los, porque tus calendarios se veían pezones, tú salías desnuda. No. ¿Nunca? Nunca. Siempre hice desnudos, pero lo que eran los pezones y las partes íntimas, eso se tapaba. Nunca, nunca hice eso. Ni nunca lo he hecho. No pueden sacar una foto mía desnuda por ahí. Eso no existe. No, es que saque una foto desnuda es porque es una foto montada. De eso te doy yo a ti crédito. Entiendes, a mí me llamaron para la Playboy México y yo dije que no. Yo dije que no porque. ¿Cuánto dinero te ofrecieron? Para qué entonces me estaban ofreciendo como 300 mil dólares. Sí, pero no. Yo hasta yo que tengo un complejo de chiquitín. Pero no justificaba los negocios míos. Entiendes, porque si yo hacía algo así, me podía afectar en mis negocios porque yo tenía línea de niño pequeña, tenía traje de baño. Entonces tenía que escoger o una portada que solo que no es duradera o mi business que hoy por hoy pues me han producido y es lo que este. Exacto, tu línea de ropa, línea de traje de baño, los maones, las tiendas pompis. No lo hice, no lo hice. Yo dije, mira, yo te puedo hacer Playboy siempre y cuando sean con poses, pero no enseñando las partes íntimas porque me puede afectar en cuestión de los negocios. Ok, ok, está bien, está bueno eso que me estás diciendo ahora mismo porque no lo hiciste. Pero tiene que haber sido una decisión difícil en aquel momento. ¿Cuándo fue esto? Ay, bendito, empezando como para cuando ya tenía como mi segundo o mi tercer calendario. 300 mil dólares. Y llegaron a hablar de cómo sería la foto, fue un rápido o no. No, no, este, lo que pasa es que para aquel entonces lo que es Playboy no es Playboy ahora. Ahora tú puedes hacer fotos un poquito más conservadoras para Playboy sin tener que enseñar. Ciantera, espatarrar. Sí, y ese concepto. Pero, oye, ¿qué palabra más fuerte? Espatarrar. Espatarrar. Espatillar. Esto es lo que queremos, es una foto. ¿Tú te imaginas? Espatarrar. Perdón. Con el hamburger. Doble, doble carne. Guau. ¿Tú sabes que? ¿Con queso o sin queso te gusta? Las cosas han cambiado un montón, pero yo, o sea. Pero no me contestaste. ¿Cómo te gusta el hamburger? ¿Con qué? Con sesame, cinza y todo. Ok, ok, está bien. Pero ¿sabes qué? Las revistas, es que la muchachería de hoy en día quizás no entienden la importancia cultural de una revista como Playboy. Pero ¿sabes? Sí. Todo el mundo tenía revistas, ¿sabes? Todo el mundo. Encontrar una revista de Playboy, anda, las revistas de papi. Papi tiene la Playboy de Mari Pili. ¿Sabes? Hubiese sido una cosa cabrona. Para aquel entonces, como era, no es como ahora. Ahora sí me ofrecen, yo lo hago. Y pues porque ahora la mentalidad es otra. Pero para aquel entonces, estamos hablando de muchos años atrás. Si se acabó tu negocio, no iba a venderle un maón. No, ya yo llevo con la línea mía de jeans. Tiene la edad de mi hijo 20 años. ¿Tú estabas preña cuando empezaste? ¿Cómo es que se llaman los maones? Mari Pili jeans. No, ya yo había tenido a mi hijo porque cuando yo firmó contrato con ellos, mi nene tenía un año. Entonces, hoy por hoy, mi nene ya tiene 20 años. ¿Es complicado ser un símbolo sexual y tener hijos? No es complicado. No es complicado. Lo importante es tú enseñarle a tu hijo que esto es parte de tu trabajo. Que Mari Pili es un personaje. Y Mari Adel Pilar es la mujer de la casa, tu mamá. Entonces, esto es parte de mi trabajo. Entonces, mi hijo siempre lo supo dividir. No, Mari Pili es su personaje. Mi mamá es Mari Adel Pilar. ¿Entiende? La que me cuida, la que es. Ese es su trabajo y su personaje. Eso hay que dejarlo. Y ella hace con su personaje lo que le da gran parte de su trabajo. Yo me imaginaría si yo hubiese tenido un amiguito que la mamá era Mari Pilar. Era como que, vamos a hacer una fiesta en tu casa. Pero es que así le pasaba a Yo-Yo. Todos los amiguitos de Yo-Yo querían estar en casa. Si yo buscaba Yo-Yo. Todos los papás se ofrecían a buscar al nene. Imagínate, imagínate. Sí, es de verdad. Todo eso lo vivió mi hijo. Lo vivió mi hijo. Por cierto, cuando yo me lo llevo para Miami, es para que él tuviera una vida más tranquila. Porque aquí no podíamos. Lo estaban acechando ya mucho en la escuela. Entonces, lo tenían loco. Entonces. ¿Quiénes? Pues los amiguitos. Mira, ese es el hijo de Mari Pili. Entonces, fue bien fuerte para él. Y me lo tuve que llevar para Miami. Y allá él estaba como más tranquilo. Sí, la gente sabía. Pero no es como aquí, que es bien fuerte. Entiende. Lo respetaban. Además de que allá en el colegio, pues, no permiten que ni le mencionaran mi nombre. Sí. Allá es más. Sí. Sí. Acá no. Acá era bien fuerte para él. Y él a veces como se avergonzaba de algunas cositas. A veces salían tantas noticias mías en la televisión. Yo me acuerdo, Mari Pili. Y digo, esto duró más de una década. Es que uno iba a cualquier, y cualquier persona que tenga mi edad o hasta mucho más jóvenes, me van a acordarse. Yo iba a cualquier gasolinera. Ajá. En la gasolinera, yo creo que ya esto no es así, pero tú llegabas a la caja y tenían que si te veía. Sí. Todas las revistitas estas que eran como de este tamaño. Y siempre tú estabas por lo menos en una portada. Siempre. Yo fui la reina de las portadas. Las más portadas que he hecho. Tanto vea como que vea. ¿Eso te pagaban por portada? ¿Cómo era ese negocio? No, no me pagaban. ¿Qué tú ganabas? Nada. Ganabas exposición porque son revistas que están número uno en venta, que la gente las ve. Y ganas exposición. Y definitivamente, si tú estabas en todas las portadas, significa que tú vendías revistas. Yo vendía revistas porque eso es dicho por los mismos altos ejecutivos de las revistas. Y ellos me comparaban como para el tiempo de Iris Chacón, que era también parecido a la mía. Siempre estaban las portadas, el cuerpo espectacular. Y ellos van a tener en portada a la que vendan. Pero claro, cuando tú estás comandando tantas ventas, eres una figura importante para, entiéndase, TV novelas, TV guía. TV guía. Había otra más. Eran tres, creo. Aquí en PR. TV novelas, TV guía. Había otra. Y vea. Y vea. Ok. Cuando pasa eso y tú eras una figura tan importante para vender revistas y de momento se le empieza a regar un chisme negativo, tú no puedes llamar y decirle, mira, puñeta. Muchas veces sí lo hice. Yo dije, mira, el chisme no es así. O a veces pues ellos, tú le dabas la entrevista y la portada era otra cosa. Pero uno como artista uno tiene que entender, en la portada ellos quieren vender. Entonces van a poner el título que más sea atraído para ellos para que puedas comprar la revista y puedas leer el chisme adentro, ¿entiendes? Yo lo entiendo porque yo estudié comunicaciones y yo sé lo que es eso, pero otra persona no lo va a entender. Y es bien difícil eso porque tú das una entrevista y de momento dice la portada otra cosa que me pasó en muchas ocasiones. En muchas ocasiones tenía que abrir las páginas adentro y leerlo bien para entender por qué una portada así. Yo creo que la gente no sabe eso. Tú estudiaste periodismo, ¿no? Sí, yo estudié periodismo, empecé en la Universidad Interamericana y después me trasladé al Sagrado Corazón y casi graduándome, pues es que caigo embarazada, pero en medio del embarazo a los seis meses mi mamá me la atropelló un carro y tuve que dejar la universidad por completo para dedicarme a sanar el dolor de mi mamá, a ser mamá de un niño prematuro que nació a los seis meses, una libre y cuatro onzas. Mi hijo cabía en la mano mía, no tenía ni cejas ni pestañas, era un nene que estuvo en incubadora cuatro meses antes de traerme. O sea, yo tuve que ser mamá y dejar mis estudios y dejar todo y no graduarme cuando estaba a punto de todo para hacer hoy en día. Pero no me arrepiento, no me arrepiento. O sea, tú estudiaste, ya tú eras maripiri y famosa. Sí, yo era maripiri. ¿Cuán raro es eso? Yo era maripiri, pero estudiaba también, tenía mi carrera. Bueno, es clase, necesitamos, este trabajo va a ser en grupo. Todo el mundo así como, ¿cómo estás en este grupo, maripiri? Sí, yo tenía, todo el mundo quería con maripiri. Ajá, ajá. Si yo fuera así de la escuela, ¿te ibas conmigo? ¡Full! Te sentabas detrás de mí. ¿Tú sabes, a quién yo entrevisté que tan bien tuve eso? Ah, Denis Quiñones. Ah, Denis Quiñones también estudió después de ser Miss Universe. Sí, es bien. Como que, ah, puedo estar en tu grupo, Denis Quiñones. Mira, yo me acuerdo de una broma que tú participaste en TV, en TVO. En Mira que TVO. Mira que TVO era un programa como tipo Candid Camera, cámara escondida, y hacían cosas graciosas para coger las reacciones de la gente. Y era algo que se te caían los pantalones, algo así. Yo, no, ok, me paraban en la parada de Guaguas, y yo tenía una falda, pero por debajo de la falda tenía un bikini. Entonces, yo me la soltaba poquito a poco hasta que me quedaba en bikini para ver la reacción de la gente cuando se me caía la falda. Esa era la broma más vista y la que más le gustaba a todo el mundo. O caminando por la calle. ¿Y nunca escuchaste de algún marido que se metió en un lío por culpa de que salió en televisión como que decían, ¡Oh, diablo, clases de culo! No, nunca. No. Nunca, pero sí había mujeres que se ponían celosas porque el marido me miraba, y ahí mismo, ya tú sabes, las peleas intensas que yo provocaba a veces. ¿Y después de TVO te fuiste con Marcano? ¿Cómo fue? Después de TVO me fui para Guapa. Estuve con Remo Arieta cuando Remo Arieta trabajaba en Guapa. Estuve también en La Chica Guapa de Guapa. ¿Qué era eso? No me acuerdo. La Chica Guapa de Guapa era un concurso que hicieron en medio del programa que ellos tenían de mediodía. Modelaje. Me fui con Marcano también. Yo he hecho todo. Y ya para esta época que tú estás en Guapa, y estás con Remo, ya pasó TVO, ya tú eres una figura que está en la calle y te reconocen. Sí. ¿Ahora mismo en esta etapa? Claro, porque yo he hecho trabajo ya en México, como lo he hecho internacionalmente. Yo en México, yo llevo tres años ya viviendo en México. Yo hago trabajos cortos con Televisa. Estás hablando de la época aquella de Guapa. De Guapa. Ajá. Estamos atrás. Todavía con Remo. Ya tú eres una, para esa época, tú eres una persona que reconocen en la calle en PR. Sí, claro que sí. ¿Y te gustó? Era como que, de momento tengo que tener cuidado para dónde voy, con quién comparto. Al principio fue bien difícil. Bien difícil, bien difícil, porque mi familia no entendía muchas cosas de lo que es ser figura pública, de las cosas que se decían de mí. Para mí fue un poco difícil, porque yo subí demasiado de rápido entre los calendarios, los programas de televisión y todo lo que me surgió. Y si tú no sabes manejar eso, pues te crea un poco como de depresión. ¿Entiendes? Te deprimiste. Te llegaste a deprimir. Sí, porque tu vida tú no puedes ser la misma de antes. Tienes que tener cuidado con las amistades, a dónde tú sales, cuidar mucho a tu familia, lo que se dice. No puedes hacer lo que te dé la gana, porque de cualquier detalle... Oye, en alguna ocasión... Fíjate, Ori, yo lo dije creo en el intro, que te ofrecí bebida, pensé que te ibas a tomar una cerveza. ¿Tú nunca fuiste a meter la pata, te emborrachaste, saliste haciendo un papelón, el paparazzi te cogió? No, yo fui modelo de muchas marcas de cerveza, como lo fue Medalla, Cool Light, Ultra, Bacardi Limón, Bacardi. Yo fui modelo de todos ellos, y para que era entonces, al principio de mi carrera, yo bebía, yo no bebo desde que mi hijo nació para acá. ¡Wow! Desde hace 20 años, porque yo dije que no, que no iba a beber más, que me iba a dedicar a ser una mujer, y además de que nunca quería... Ni fumas pasto o nada. No fumas nada. Tenía que tratarme a la vida. No, no fumas nunca, de verdad. ¿Nunca te arrebataste? Nunca me ha arrebatado, nunca. Ni droga, ni fumado, nada, nada. No sé lo que es eso. Sé lo que es esa nota, porque mis amistades lo hacen, ¿entiendes? Pero no nunca. ¡Wow! Tú eres bien saludable. Bien saludable, bien sana, bien saludable. Digo, bien sana es lo que se diga. de bebida y de... Ok, ok. Entonces, ok, pues háblame de... Yo creo que el apretón en tu carrera fue con No te Duermas. Como que ahí cambió el juego. El apretón fue con No te Duermas, porque de No te Duermas, yo trabajaba en un programa de televisión, viajaba a Miami a trabajar en un programa de televisión que era de videos musicales que se llamaba My Jams. Y yo daba los videos musicales que estaban en esa semana y yo viajaba mucho allá. ¡Wow! descríbela a la muchachería que era No te Duermas, para que la gente esté clara. No te Duermas era como un talk show, que era un programa que estaban las mujeres más bellas en bikini. Eran los lunes, creo. Eran los lunes, hacían Un Poder de la Semana, él tenía varios, varias comedias espectaculares, pero todos eran como con doble sentido y era uno de los programas más vistos en Puerto Rico. Mira, para mí... En Puerto Rico y a nivel de lo que... En Florida, en los mercados latinos. Ajá. Para mí, lo que hizo Tony Sánchez, el gangster, que era el anfitrión de ese programa y el comediante primordial, lo que él hizo fue bien diferente porque era una... Obviamente estamos hablando de programas de televisión que no se hablaba malo ni nada, pero era un show para adultos. Para adultos. Entonces lo daban los lunes, creo, a las nueve de la noche y cuando yo lo cachaba así escondido, yo me sentía que yo estaba viendo algo verdaderamente prohibido y algo que no debía estar viendo. Entonces, no solamente las comedias eran buenas, sino que las conversaciones que tenía Tony con los invitados que tenía toda la semana era interesante. Una vez uno le dio un bofetón a otro y las modelos eran como que lo que le daba el toquecito. Y tú eras... Era el complemento. La modelo. Yo era una de las modelos de No te duermas. Por cierto, este programa yo entiendo que fue uno de los mejores programas que se han dado. A la gente le ha gustado. La gente todavía los extraña. El gánster, tú sabes que tenía varias comedias que si Pepe Pirindingo, que si el doctor Celastraga, también fui enfermera del doctor Celastraga. ¿Qué no he hecho, Mari Pili? Yo me disfruté ese programa. De ahí es que la gente se acuerda de No te duermas. Yo catalogaría al gánster como el mejor host. Sí, yo entiendo que sí. Entiendo que sí. Él es uno de los mejores. Lo que es él... Sabe comandar el programa. Él sabe lo que es picante. Él sabe lo que hay que preguntar. Él sabe cómo... Para mí, mis favoritos y lo tengo que decir es Raymond Arrieta y el gánster. Yo entiendo que esos dos. Y te mencioné ahorita que... Sunshine. No, Luis Raúl. Luis Raúl. Luis Raúl. Yo entiendo que lo que es Luis Raúl, Raymond Arrieta, Sunshine y el gánster son los cuatro comediantes aquí bien importantes. Tú estabas el día que... ¿Quién fue que le dio el bofeto? Alguien de Grupo Manía, ¿no? Banshee. Ajá. Tú no estabas ese día que él le dio en la cara a alguien. Tú tienes que haber estado en un par de días bien controversiales de ese programa. Sí, yo creo que sí porque yo estuve... Yo estuve muchos años en No te duermas pero no me recuerdo ahora mismo porque me estás hablando de como... Por favor. ¿Qué te acuerdas? ¿Hay algún programa, algún episodio que tú has dicho wow, esto sí que se va a quedar conmigo? Es que el programa era bien caliente y todos los días tenía algo fuerte porque tú nos... Acuérdate que Tony es una cajita de sorpresa y Tony se la sacaba de la manga ahí. Nosotros a veces grabábamos nuestras comedias y nos hacían hasta bromas que no sabíamos en qué momento no la iban a hacer. Entonces, nosotros estábamos como que a la perspectiva como que hago esto y con miedo porque no sabíamos en qué momento él no... No te creas, era una cajita de sorpresa. Era como bien tenso trabajar con él. ¿Por qué tú crees que la gente históricamente ha estado obsesionada contigo? ¿Qué es lo que tú tienes que es como que wow, ¿sabes? La gente sintoniza para verte en televisión, la gente va a clicar en este podcast para verte, la gente compra revistas para saber de fucking Jojo, de con quién tú estás, de qué estás haciendo. Pues mira, yo te diría que acuérdate que Maripili tiene su esencia y es una esencia que me hace única. Maripili es una mujer polifacética, ha sido madre, ha sido una mujer pues controversial, sexy, se ha mantenido para tener 45 años, tiene ahora las nenas de 20. Y es una mujer que se ha mantenido siempre en la mirilla pública, que es bien difícil tú mantenerte siempre en la mirilla pública aunque no estés fuera de la televisión, ¿entiendes? Y pues, ¿qué quiere? Pues eso hay que preguntarle al público, ¿qué tiene Maripili que le atrae a ustedes, ¿entiendes? Yo me encargo de siempre ser la misma, la esencia, ¿entiendes? Yo creo que mi esencia y el ser yo original y ser una mujer normal y corriente, lo mismo que tú ves aquí es lo que ves en la calle, ¿ok? ¿Tú crees que hay un sector que te cogió manía y precisamente por eso el molbo de ay, ¿qué está pasando con ella? Pues mira, es de todo, hay de todo, yo te diría que es de todo, pero no te creas, yo siento mucho, mucho cariño y mucho apoyo de la gente. Yo también. Por cierto, la gente quiere que yo vuelva a la televisión, pero soy yo la que tomé una pausa por los negocios y ahora mismo en estos momentos a mí me querían para dos proyectos de televisión, uno en México y otro en Estados Unidos y yo les dije, me tienen que dar break al año que viene porque este año era para lanzar mis productos, yo lanzo perfume, tengo el colágeno que lo lanzo ahora, tengo una obra de teatro que te lo digo aquí en exclusiva, una obra de teatro que ya en septiembre vamos a estar con la publicidad y se va a hacer las primeras funciones que es Maripilli con sus dos maridos, con los comediantes estos dominicanos bien famosos, Sanky Panky, y eso no lo sabe la gente, entonces yo necesito un tiempo para estudiar libreto y no nada más eso, empezamos en septiembre, pero vamos a estar viajando porque vamos a hacer las primeras funciones en Puerto Rico, después nos vamos para Orlando, Santo Domingo, cerramos en México, o sea, ya yo tengo el año. ¿Dónde tú vives? ¿En México? No, yo viví en México, me regresé de México hace como un año, voy y vengo, pero yo vivo en Miami, en Brickle, hace 14 años. Sí, sí, tú tienes el apartamento ese que todo el mundo dice que costó 6 millones de pesos. El apartamento cuesta 2.8 millones. Tenemos el número, señores. La gente exagera de que si 6, 10, 12, no, cuesta y a través del tiempo pues va a seguir subiendo, es un apartamento que tengo ahí que está bonito, a tu orden. Cuando tú quieras ir a hacerme una entrevista ahí, o quieras irte a la piscinita, al balconcito, a tomarte un cafecito conmigo. ¿Qué quieres? ¿Qué te dejan hacer? Dime. ¡Nada! ¡Wow! Vamos a janguear con Maripili en Miami. Te entreno, vamos al sauna si quieres. ¿Cómo es tu régimen de fitness? Ok, mi régimen de fitness es, yo me levanto por la mañana, hago mi cardio 45 minutos en ayuna, salgo del cardio, me doy un baño, desayuno y entreno, una hora y media entreno. Y después, entrenar es como, más o menos, dime cuánto tiempo de cardio, pesas. Ok, una hora de cardio, hora y media de pesas, ya vas dos horas y media y en la tarde una horita más. O sea, al día, le das dos veces. Exactamente. Todos los días. Todos los días, de lunes a sábado y domingo descanso y no hago nada. Con todo el respeto que tú mereces. Tú estás bien buena. Papi, gracias. A mí me encanta cuando la gente habla mierda en redes. Sí, siempre la han hablado, pero cuando tú me miras, tú ves. Es como que, ok. Y mira, necesito Photoshop, mira, ven. No hay un carajo de Photoshop. Está dura. Ah, y yo te voy a decir algo. Estoy dura por todo. Cuando la gente dice, ay, que sí, se ha hecho cirugía, lo único que yo me he hecho es los senos después que la esté a mi hijo. Pero tú sabes cuando la mujer está hecha, cuando la tocas, que si está dura. Yo no tengo ni hoyo, ni cicatrices. La única cicatriz que tengo es la de los senos que me lo hice porque la esté a mi hijo y la de la cesárea de mi hijo que nació antes de tiempo. ¿Tú te agrandaste los senos? Sí, porque imagínate, lacté y después que una mujer lacta, pues los senos se caen. Entonces yo lo que hice fue que me los levanté y me puse senos un poquito más grandes porque pues la piel se me estiró bastante y no quería cortar piel y me los puse más grandes. Y hoy por hoy, pues eso es lo único. Todo lo demás ha sido ejercicio. Y cuando tú te miras en el espejo, tú dices, diálogo, soy maripirista, estoy bien dura. Todos los días me busco un defecto porque yo quiero perfeccionarme todos los días. No es que esté obsesionada con mi cuerpo, es que porque esta mujer de 45 años, aquí donde tú la ves, padece de la tiroides que es gorda, padece de corazón y hoy por hoy he podido superar todos esos padecimientos haciendo ejercicio y alimentándome bien. Gracias por ser honesta con tu edad. Claro. Me lo pela bastante. Te lo pela. Que la gente diga, no me pregunten. Sí, y esconder la edad. Yo no. ¿De qué estamos hablando aquí? No, yo vivo orgullosa de, mira, cumplo 45 horas el mes que viene, junio 15 y tengo un nene de 20 y yo vivo orgullosa. No, yo ya tienes 20. Oye, by the way, sé que está dándole ahí a las carreras de carro. Ya ganó, se fue para Pittsburgh y vino ayer y ganó tercer lugar y el 15 tiene en Salinas. Cuando, si quieres ir, los invito. ¿Y no te pone nerviosa eso? Mira, sí me pone nerviosa, pero es el deporte que él escogió y lo hace muy bien y nació para esto. Entonces, pero no se pudo ver entusiasmado con voleibol o algo así. Bueno, es que él jugó todos esos deportes. Él jugó desde baloncesto, tenis, tú no sabes todo lo que ha jugado y eso es lo más que le apasiona porque desde niño a él le gustaba eso. Yo me acuerdo una foto viral hace, esto tiene que tener más de 10 años, de él así como con las manos en tus nalgas. Ah, sí, sí. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de esa foto? Sí, claro que sí. ¿Cómo era eso? Lo que pasa es que yo, yo, ahora no, ahora yo desearía que ese nene fuera, pero yo, yo era extremadamente celoso conmigo. Acuérdate que yo fui mamá soltera y mi vida tornaba, tornaba, y yo todo lo hacía con él. Entonces, él cogió unos celos que él me tenía que usar el bronceador, él no quería que nadie se me acercara más. Él me llegó a decir, eso está muy escotado, cámbiate. Y me mandaba a cambiar. Hubo una época así, hubo una época que nadie me puede dar ni un beso, que él le zumbaba a la gente, le zumbaba y le daba unas rabietas que no, pero ya no, ya yo digo, yo desearía, desearía ese yo-yo de antes. Guau. Pero no te creas, él disimula, porque mientras yo estoy soltera, él está tranquilo, pero cuando yo le digo que estoy conociendo a alguien, empieza a decir, ah sí, cuál es el mamabicho, así le dice. ¿Cuál es ese mamabicho? Y ¿sabes qué? Nunca le digo, porque empieza a ponerle nombre. Hubo uno que, yo le dije, ¿sabes cómo le decía? Bobo. Bobo. Y yo, no, y lo más brutal es que se pone con los amiguitos a preguntarme Bobo, me llaman FaceTime cuando yo estaba con él y yo le pichaba. El Bobo ese. Guau. Tuve un novio en México que le decía que se parecía a Shaggy de Scooby-Doo. Guau. Y me decía, estás con Shaggy y yo, Jojon. Y me llamaba, ¿sabes? No sé, él es tremendito. Oye, pero ¿sabes qué? El hecho de que hayas estado con alguien que se parecía a Shaggy nos daba esperanza a nosotros, a los loquitos, con esperanza. No, 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 no. Yo, yo es terrible, tú no sabes. ¿Quién es el tipo, o sea, del 1 al 10, ¿qué es lo más feo que tú has salido? ¿Tú has salido con un 3 alguna vez? ¿Con un qué? Con un 3. O sea, del 1 al 10. 10 siendo Brad Pitt, uno siendo... Pero es que el padre de mi hijo no era un papilla, el padre de mi hijo, yo lo conocí gordo, él era gordo, 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 y no es el hombre que era ahora, yo lo puse a rebajar. Acuérdate que la mujer sabía edificar el hogar, yo lo pongo para mí bonito, ¿entiendes? Y después me lo como, ¿entiendes? Yo te puedo coger así como tú estás y te voy molteando y después te como. Ok, ¿qué tú harías conmigo? No de comer, sino como tú me harías un refresh. Vamos al gimnasio. Tú estás bien, tu silueta del cuerpo, yo la veo muy bien. Yo te daría un poquito más de peso para marcarte un poquito más los brazotes. Los brazotes tienen buenas piernas. Pero mira esto. Sí, pero te los marcaría más, papi, yo te los marcaría más, te pondría a coger sol para que cogieras un bronceadito espectacular para que se te viera más el músculo y los abdominales, te pondría a hacer cardio. ¿Tú crees que es posible si yo le meto sacar abdominales de esta misma? Claro, porque yo te pongo a hacer el cardio de gimnasio y el cardio por la noche conmigo. Estar con Maripiri, estar en un maratón todos los días. Y yo soy intensa y yo te doy cardio, papi. So, tu pareja, tu pareja incluye ejercicio. No contesta, ¿viste? No, no voy a ser el loco. No, no te hagas el loco. Me voy a superar a ser el loco. Si tú, si alguien está contigo, te voy a provocar. Ya para. Si tú estás con alguien, hay que hacer ejercicios contigo. Es parte como que del bonding que tú exiges como pareja. Busco la manera porque ese es mi mundo fitness. Entonces, si no hace ejercicio, no nos vamos a llevar porque él no va a entender porque como saludable, porque me tengo que dormir mis ocho horas, porque no me gusta pariciar. Si puedo... ¿Tú no pariciar? No. ¿Cuándo fue la última vez que tú jangueas hasta las tres de la mañana? Yo te diría que fue para navidades. Ah, ok. Tú puedes janguear. Pero no, no soy de estar todos los días, no puedo un día. Entonces, cuando jangueo, como tú dices, en realidad me levanto al otro día porque yo duermo mis ocho horas y a las diez de la noche estoy acostada en mi cama y yo programo las fotos para que salgan a la hora que salgan con los muchachos. Mira, si vas a postear una foto, está posteada a las once, porque yo estoy durmiendo ya a las diez de la noche. O sea, yo soy una mujer así bien disciplinada y a las seis de la mañana me levanto. ¿Y qué tú haces para entretenerte fuera del gym? Fuera del gym, pues mira, yo voy a la playa, corro bicicleta, me gusta ir al cine mucho, si pueda, pues que, a cenar. Es que yo no, yo no sumo, no bebo. ¿Y cuándo, y cuándo de repente? Es que hace tiempo. Yo soy aburrida, yo no sumo ni bebo, imagínate. Es que hace tiempo que no pasa. Hace años me atrevo a decir que no pasa. Pero que tú posteabas algo y es que no se me ocurre nada, pero decías, diablo, mira Maripiri, qué bruta, dijo tal y tal cosa. Cuando eso pasa, eso te quita sueños, eso, porque una época era porque, mira, Maripiri no es inteligente y eso era lo viral, era Maripiri de que carece de... Pero la gente no entiende que Maripiri es mucho más inteligente porque a veces yo hacía las brutalidades que de esto por fama o porque hablaran de mí o por... Los brutos son ellos. Ah, los brutos son ellos que no saben con qué intención yo lo hago y si es de verdad o no es verdad. Ya no lo hacen porque es que yo llevo una vida tan controlada y tan perfecta que ya no tienen por dónde... Y el tiempo te ha dado la razón. Tú sabes, ya tú tienes la... Creo que era Maripiri Jeans. Tengo Maripiri Jeans. Tienes Pompis. Ajá, Maripiri Surwer. Fitboy, Fitgirl. Disponible en Amazon. En Pompis. Ay, papi, te amo. Los trajes baños. Te doy una lambía ahorita. Ay, Dios mío. Maripiri Surwer. Te lamba ahorita, papi. ¡Para! ¿Qué quieres? Nada. ¿Qué quieres que te lamba? ¡Nada! Dime, ¿tú sabes? Maripiri, ¿cómo se llama? Mira, mira, papi, mira. La fucking marca de tu... Pero mírame. No voy a mirar una puñeta. Mírame. Maripiri, ¿cuál es? No, esto es tu test. Les voy a decir algo que pasó antes de grabar. Antes de grabar, ella estaba buscando cómo sentarse. A mí me gustan los hombres como tú, oíste. Ella estaba buscando cómo sentarse y dijo, es que me tengo que poner así porque le estoy enseñando medio toto a Chente. pero imagínate si yo te enseñé ese toto, ese hamburger. ¿Tú te mueres? ¿Tú te mueres, papi? Porque eso es doble carne, mi amor. Eso es antes visto. Yo soy famosa por mi toto. Así que... Así que... Tú ves este toto aquí, tú te hartas, mi amor. Aquí no hay para más nada, ¿ok? Se ponen los cachetes así como Kiko. Maripiri. 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 Dime. Ay, no, pero aquí se está muriendo alguien. Maripiri. ¿Cómo? Ya que estamos en este tema que tú trajiste. Ay, dime, papi. Este tema lo trajiste, este tema lo trajo Maripiri. No lo traje yo, señores. Yo voy a todas contigo, dime. Lo trajo Maripiri. ¿Cómo? O sea, pues estaba hablando ya del hamburger, Miguel. Tú trajiste el tema. Sí, ajá. ¿Qué quieres saber de hamburger? Yo pienso, yo, yo, soy yo. A mis 30, yo tengo 39 años, a mis 30 años yo empecé a experimentar con practicar el sexo oral en una mujer bien eficientemente y bien duro, brutal. Yo siento que yo soy duro. De verdad. ¿Cómo a ti te gusta? No me digas. Espérate que... Yo soy un caballo. ¡Estáte quieta! Ya se quiere salir, mira. A mí... Déjame taparme porque es que no puedo. No mires para acá. No voy a mirar. Porque te quiere saludar. No, no, no. No, no. Te quiere saludar. Mira, está así, mira, está en cojonaje. Ajá. Maripiri. Siempre que... Espérate, espérate, espérate. Dime, mi amor. Dime, que tú eres un duro mamando, me dijiste. Yo soy un duro mamando. Yo soy un duro mamando y en realidad, lo he dicho anteriormente, desarrollo esa técnica porque yo no duro mucho en el sexo. No. Pero, mamamos mucho, ¿entiendes? Me aseguro que la persona esté satisfecha para que... Y tiene buena lengua, tiene buena lengua. Yo soy un caballote. Eres un caballote. Eso creo yo. Del uno al diez. Diez. Diez, oh, wow, pues eres tremenda jodienda, papi. Ya yo no tengo más temas, yo no sé de qué hablar, cabrón. Como un caballote. Mira y cuéntame, cuando tú estudiaste en la internet. Hoy vas a soñar con mi toto. Y la mierda es que no hay fotos para encontrar una referencia en Pongu. ¿Nunca has dado con hacer porno? No. ¿Y qué? ¿Cuáles son las conversaciones que tienes de hacer un OnlyFans? ¿Sería tapándote o sería enseñando? Ay, no te puedo decir porque lo voy a sacar ya. ¿Solo harías? Bueno, ver para creer, deja que lo lance. Yo pienso. Dime. que sería un éxito total. ¿Verdad, papi? Pero hijo de puta. Éxito. Eso viene. Cabrón. Entonces tú también. Hay unos videos que tú haces en el gym que tienes los pantalones. Hay unos pantalones fitness que se te meten por el culo. Ajá. Los jumpsuits. ¡Diablo! Pero ven acá, ¿qué carajo está pasando en ese pantalón? Pues es que tengo un hamburger doble carne, papi. ¿Entiendes? Cuando hago los ejercicios, así que especialmente para glúteos, que estoy en cuatro. Ahí es, ¿verdad? Pues tú me digas mucho. Tú me digas mucho. Estoy fucking familiarizado con tu Instagram. Ok. Yo creo que todo Puerto Rico está familiarizado. ¿No le pasas la lengua a la foto? ¡No! Ok. Para mí que tú eres lo que ve la foto así, ve la foto así y le das zoom y le das. ¡Claro que no! ¿Qué? Mira, mira a mí que es la pata de mi cero que es un roto. Mira, por eso. ¿Qué está la pata? Ve, eso mismo. Eso fue cuando me viste con el de Cristo y le hiciste así zoom y se rompió. No hables mierda. Mira, nunca pasó, o sea, cuéntame alguna historia tras bastidora de no te duermas, de alguien, sin decir nombre, de alguien que te tiró. No, no, no. O algún mal rato que pasaron, o alguna vez que el público estaba bien al garete, o alguna pelea con otras modelos. No, yo sinceramente, por lo menos yo, este... Qué bueno que salimos del tema. De verdad, no, papi. Viste, te tenía sudando, ¿verdad? Te tenía sudando. Ya, ya, pero ajá, no te duermas. Menos mal que no se ve nada, ¿verdad? No se ve nada, puñeta. Ajá. Puñeta, como lo dice, puñeta. Mira, de verdad que mi experiencia en No te duermas ha sido buena, nunca tuve problemas ahí, por lo menos yo, con nadie. Si las otras las tuvieron conmigo cuando yo me iba, allá ella. Había una competencia bien fuerte entre soy la más buena, estoy bien dura, me veo más rica que tú hoy. Siempre hay algo, pero tratábamos de siempre dejar las cosas todas porque somos compañeras, ¿entiendes? Siempre hay una que quiere sobresalir más que la otra. Yo me llevaba ahí excelentemente con todas, especialmente me llevaba con Mara, de No te duermas, porque yo era para el tiempo que estaba Karen, Taina, Mara y esta servidora. Sí, tú nunca estuviste compartiendo con Burbu, Burbu llegó después. No, ella vino después, en la otra generación, ya cuando todas nosotras nos habíamos ido. Ok. ¿Entiendes? Y se llevaban bien. ¿Quién era la mejor amiga tuya, era Mara? Yo me llevaba mucho con Mara, porque yo tenía, acuérdate que la competencia mía era Taina. Ajá. Nos pusieron ahí como siempre como encontradas, yo no sé si era como para buscar la guerra entre nosotras dos, ¿entiendes? Y Taina pues sentía en algún momento algún celo de mí y tú sabes, yo llegué nueva, ellas llegaron después, ¿Era intimidante? ¿Era intimidante al principio? Nos manejaba la misma persona que era Funky Joe a ella y a mí. Ok. Y pues había como un poquito de, pero en realidad nada, yo siempre hacía mi trabajo, yo iba a mí en todo momento. ¿Qué es lo que más sin contarlo las tiendas ni la ropa ni los perfumes? ¿Verdad que los calendarios eran el verdadero negocio? Yo siempre he escuchado eso que como que los, el verdadero billete se hacía ahí. Mira, sinceramente te digo que sí, pero para esa época, porque para esta época no, pero para aquella época lo más que se vendía era calendario, tú hacías el dinero en los calendarios en hacer campañas publicitarias para marcas de lo que era cerveza, medalla, bacardí, en aquel entonces, Taina tenía un contrato con bacalillo, en aquel entonces era con medalla. Entonces, pues teníamos un contrato de un año con ellos, más los calendarios que hacíamos y se ganaba bastante dinero. Y tú, está cabrón porque todas esas campañas eran bien sexy y yo me acuerdo de eso, yo imaginaría y voy a tocar el tema del sexo brevemente de nuevo, porque yo imaginaría que mucha gente tiene la fantasía de, ok, estoy saliendo con Maripiri y antes de, como que te puedes poner este traje de este licor de bacaldía, antes de ir a la casa, como que nadie nunca se expresó contigo, hacia, vamos a hacer mi fantasía una realidad y mi fantasía es que Maripiri esté con la promo de o parecida vestida como la vi en televisión o no te duerma o... No, no, sinceramente no, pero si he tenido mis parejas pues que me dicen ay, mi fantasía es verte pues vestida así sexy, pero imagínate, yo pues, yo soy una mujer sexy, yo siempre soy sexy y me lo pongo porque acuérdate que tú para mantener esa chispa tienes que ser una mujer sexy. y tú tienes ropa y tú tienes ropa así lingerie. Me encanta, me encanta. ¿Y por qué nunca has vendido eso? Porque yo lo vendía antes, yo lo vendía antes y estoy ahora pues, lo que estoy es poco a poco lanzando los productos porque yo no los dejo duraderos para que la gente los espere. Los pida. Los pida, entienden, lanzo, se acabó, pues ok, hago la otra colección ya, pero si yo vendía lingerie y eso es, eso es bien yo porque yo soy una mujer sumamente sexy y eso lo heredé de mi mamá, mi mamá era una mujer sumamente sexy. ¿Y qué conversaciones tenían tus papás cuando tú empiezas como a adentrarte en el mundo así de como un sex symbol? No, en ningún momento fue como que diálogo nena, tienes que bajarle. No, es que mi papá, mi papá nunca me dijo nada porque mi papá era un sex symbol también porque papi era fisiculturista, posaba para las revistas de fitness, en pantaloncillos, bien, bien, entonces él era el menos que me podía decir porque imagínate. ¿Él está vivo todavía? Sí, mi papá tiene casi 60 años. ¿Y todavía está un viejo duro? Sí, le digo que no sé para el lado mío pero no me espanté los pretendientes. Ok. Sí, está un viejito duro y le da. Ok, pues con eso dicho yo me imagino que llega, él vive en Ponce. Él vive en Ponce. Yo me imagino que llega un momento cuando tú estás rompiendo y en el momento estás en todos, en los bombones de la semana que ya este fenómeno no se da pero tú ibas a un mecánico o a cualquier taller y estaban todos los posters de Maripiri. De momento debe ser raro como que ir al taller del amigo de tu papá es como que ahí tienes una foto mía. igual con el padre de mi hijo entonces cuando yo estaba con el padre de mi hijo él tiene negocios de troces imagínate que en los troces le pegaban el poster mío que él iba a un mecánico donde quiera me veía a mí ¿entiendes? Entonces cuando tenía pues a veces esos problemas que hay entre los troqueros y le ponían los posters míos como para mortificarlos era bien difícil Sí, eso está fuerte Pero ya eso ya hace muchísimo tiempo ya eso pasó Sí, yo me imaginaría que ya tú estás curado de espanto con todo lo que es bullying Sí, no Yo lo paré Escrutinio Claro, lo paré Lo paré a tiempo porque si hubo una vez que pero había que pararlo porque ya cuando es un bullying yo puedo entender que te vacilen pero ya cuando es bullying no, tú tienes que pararlo tú no puedes aceptarlo y yo lo paré a tiempo ¿entiendes? Y eso lo sabe todo el mundo Hoy por hoy nadie ¿Y tú nunca has buleado a nadie? No, porque no soy persona de burlarme de nadie No me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan ¿Entiendes? Nadie puede decir que yo burlo porque no me gusta burlarme de nadie porque no somos perfectos ¿Entiendes? ¿Y nunca has llamado a alguien y has tenido una conversación como que mira qué carajo pasó con este post Siempre yo he tenido cuando pasa algo conmigo que no me gusta llamo a la persona en el momento y se lo digo ¿Entiendes? Yo no le tengo miedo a nadie donde tú me ves aquí yo soy terrible Yo voy de frente Yo voy de frente Yo no le quedo calla a nadie Yo si le tengo que Mira Yo estoy aguantada por ser figura pública Ok Pero a mí no me molesta meterle una galleta cualquiera o zumbarle un poema Por favor ¿En algún momento has dado una galleta? Claro Oh my God por favor cuéntamelo todo Claro ¿Tienes alguna historia de alguna vez que hiciste Pax? Claro Ilustranos ¿Qué pasó? Yo me recuerdo que yo iba en este restaurante y le paso por el lado a una muchacha Entonces cuando yo andaba con mi asistente y mi asistente me dijo Mira tú pasaste y la muchacha dijo esto y esto y esto de ti Y yo sí pero mi asistente me lo dice cuando yo estoy montada en el carro No me lo dice en el momento porque ella sabe que yo iba a virar para atrás Y cuando mi asistente me dijo Ah dijo eso Ok Espera un momentito Y yo ¿Pero para dónde va? Y yo ¿Qué tú dijiste de mí? Le dije ¿Qué dijiste de mí? Y yo Mira si tú tuvieras la edad mía y el cuerpo mío estuvieses peor Entonces Ahí yo vine y empezó una discusión y le metí un bufetón Wow Le metí un bufetón porque ella fue la que empezó ahí a ¿Y eso no salió en la prensa? No ¿Para qué era entonces? No Igual en la escuela Yo en la escuela superior era del consejo de estudiantes Entonces me recuerdo que paso por el pasillo y la muchacha dice que fue fue pues sin querer puso el pies y yo me caí Pues me levanté ahí mismo y ahí mismo como tocó el timbre pues todo el mundo pues para su lado y yo lo que hice fue esperar a que ella saliera del salón Le dije afuera te espero Así mismo te espero Yo era trajil libre Entonces ahí mismo en el cambio vine y tú me diste ¿Verdad que tú me diste? Y tú me pusiste ese pie para que yo me cayera Y ahí mismo le zumbé y me botaron del colegio y todo Pero es que me tengo que dar a respetar porque yo no puedo permitir ese abuso porque si tú permites el abuso entonces te cogen de mango bajito Entonces yo no yo iba toda de frente a mí no me importa Yo me defendí y créeme que Señora el que hable de mierda Maripili Maripili te va a acechar y te va a aprender Quiero recordarle al combo Espérate que este producto Fit Girl tanto como Fit Boy Fit Boy que huele digo soy puedo dar testimonio puedo dar fe del maravilloso me siento bien cómodo con este aroma los consigue en tiendas Walgreens en Amazon y por supuesto en las tiendas Pumpy que también tienen más de 20 años esas tiendas Las tiendas Pumpy tienen más de 20 años son las tiendas de mis socios ahí es que venden por mayor mi línea de ropa que hay por toda la isla las tiendas Pumpy ¿Cómo tú empiezas con esa empresa? Porque ya yo creo que es un poquito más común que la figura fémina emprendan con negocios pero cuando empezó fue como que espérate Maripili tiene esto wow Maripili es una empresaria como que ¿cómo empezó toda esa vuelta? Pues mira yo primero me hice de un nombre me hice de un nombre para que la gente supiera pues quién era Maripili y de ahí pues me recuerdo que yo tenía boutique y yo iba mucho a los a los festivales que hay de vender ropa y ahí me encuentro al dueño de las tiendas Pumpy y me decía mira vamos a hacerte la línea de jeans mira vamos a hacerte la línea de jeans y yo pues ahí pues procedí a que sí que fuera él el que me hiciera mi línea de ropa hasta hoy llevamos de relación ya 20 años 20 años de relación y tú eres o sea tú tienes un rol de escoger piezas sí pues exactamente es lo que hacemos ellos me traen los diseños y según lo que a mí me gusta y lo que esté en temporada y lo que la gente pida y se vende es que yo diseño yo escojo yo no diseño para mí gente porque si tú ves a mí el bikini mientras más pequeño a los tipos brasileños mientras más g-stream mejor para mí pero yo no puedo diseñar eso para las mujeres porque no todas las mujeres tienen un buen cuerpo ni todas las mujeres usan g-stream voy a vender poco pues yo diseño para otras mujeres y tengo una variedad de diseños tanto de traje baño que si manga larga que si enterizo que si bikini el g-stream no se vende por eso no hago g-stream entonces de los jeans igual de los jeans hago desde size 1 hasta size plus hasta size 20 pero tú sabes qué yo estoy seguro que tú tienes la razón pero yo me acuerdo hace unos años si tú estabas en la playa y veías una jeva con g-stream era como diablo ahora todo el mundo tiene g-stream sí pero acá en mi país es más conservador porque si yo me pongo aquí los g-stream que yo uso en Miami se mueren porque yo es como si no tuviera sí está en nubia prácticamente sí pero como me dice mi papá para eso vete desnuda la playa pero a mí eso yo siento que ahora mismo está habiendo un cambio cultural de g-stream y también de aceptación a que las mujeres hagan dinero desnudándose eso ha cambiado un montón mira yo no hago dinero desnudándome pero tengo que aceptar que soy una mujer sumamente sexy que vendo ropa interior y si me tengo que hacer mi chutín de ropa interior lo voy a hacer vendo jeans vendo ropa y pues tengo que además de mantener mi cuerpo hacer fotos que sean subliminales y atraigan ¿qué quiere decir subliminales? subliminales que que sugieran algo sexual bueno puede ser a suponer que yo tener y taparme los pezones con el pelo y eso es una foto subliminal se ve pero no se ve ¿entiendes? y ven acá en un shooting obviamente si tú estás desnuda y te tapas con el pelo algunas de las fotos se ve pezón ¿cómo tú te aseguras que el fotógrafo no va a coger esa foto y subirla? porque yo siempre porque eso se le firmó un contrato por lo menos las personas que han trabajado conmigo son personas de muchos años tú no te retratas con casi nadie no yo escojo el fotógrafo y siempre es con el mío por eso yo muchos de los muchachitos por ahí que hay ay para tomarte fotos en bikini yo soy bien cuidadosa porque se le va y estoy bien pendiente también si sale algo le digo busca la foto dame la cámara déjame ver ok bórrala que la borre el frente mío ¿alguna vez has pasado un mal rato? no es que no hay ninguna foto por ahí mía desnuda y lo que hay es porque eso es hecho de verdad yo sé yo sé lo que te estoy diciendo no hay ninguna foto ni de los calendarios pueden decir de ningún chute de nada 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 yo no me he tomado fotos desnudas con ninguna de las parejas mías ni marido ni nada ¿por qué? porque cuando ellos me la piden yo les digo no fotos no tú todo lo ves con los ojos y que se te queden en tu mente pero fotos no porque si mañana tú te dejas de mí después vas a venir a publicar esas fotos y hacerme daño con esas fotos así mismo así mismo soy yo yo soy perra papi yo soy perra más perra que el así ahí lo tienen más perra que el así Maripili para nosotros es un honor tenerte aquí eres súper estás cabrona Maripili te amo te amo cabrón sigan a Maripili te amo y te mamo Dios mío Maripili o tú me mamás a mí ay Dios dime tú te amo o tú me mamás tú me dices que eras un cabrón ahí mamando sí pero no sé ni por qué lo dije lo dije porque estábamos teniendo una conversación porque queriste hacerte el macho y ahora me jodí ahora te jodiste por mamón sigan a Maripili compren este maravilloso producto te amo no voy a mirarte más suscríbete a mi canal hay un montón de gente en el estudio no estoy solo hasta la próxima suave corillo no voy a mirarte más por qué no voy a mirarte más